Etimología de los Pokémon parte 19. Dratini. Su nombre proviene de las palabras inglesas Dragon, Dragon Titaini, diminuto aludiendo a su pequeño tamaño y ser una etapa bebé de un dragón. Su forma se inspira en los dragones orientales. Dragoneir. Su nombre proviene de las palabras en inglés Dragon, Dragon y Devoneir que significa elegante y desenvuelto. También puede tratarse de un juego de palabras con air, aire, probablemente en referencia su habilidad para modificar el clima y en China los dragones controlan el elemento del viento. Su forma se inspira en los dragones orientales. Dragonite. Su nombre proviene de las palabras inglesas Dragon, Dragon y Knight que significa caballero. Curiosamente en la Edad Media supuestamente los caballeros mataban y domaban dragones. También podría derivar del Draconite, una piedra preciosa mítica legendaria y mitológica de color azul que se encontraba en la cabeza de los dragones y que podía ser extraída del dragón y que supuestamente tenía poderes mágicos, piedras como la que muestran sus preevoluciones. Su forma ahora se inspira en los dragones occidentales.